La madre de un joven ciclista que fue atropellado está pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el responsable. Pasemos con Gina Romero que estuvo en la conferencia de prensa. Gracias y muy buenas tardes. Con el deseo de convertirse en un ciclista profesional, la víctima recorría más de 300 millas a la semana. Y en una de sus prácticas aquí en Hallover Beach, un conductor lo atropelló y continúa a un prófugo. Su vida cambió para siempre cuando disfrutaba de su mayor pasión. Desafortunadamente uno comete errores y los tiene que pagar. La madre de Julián Briseño informó que su hijo de 25 años quedó postrado en una silla de ruedas, que se encuentra muy deprimido, confundido, porque aún no entiende cómo un conductor lo atropelló y no le prestó los primeros auxilios. Quisiera saber cómo es capaz de hacer esto, chocar a un muchacho, a cualquier persona y irse. No sé cómo tiene esa capacidad humana, no sé cómo decirle ese corazón. Briseño estaba montando bicicletas sobre el puente de Hallover cuando un vehículo lo impactó. En la zona del accidente, uno de los carriles de los autos también está habilitado para los ciclistas. Detectives de Miami-Dade creen que otros conductores posiblemente fueron testigos del accidente y podrían dar descripción del vehículo y de su conductor que huyó. 30 millas por hora, la velocidad máxima sobre esta área donde ocurrió el accidente y donde podemos ver a varias personas montando bicicleta. Los testigos que tenemos no vieron el carro, entonces estamos tratando de ver si otra persona que no ha venido a avisarlo a nosotros, a ver si alguien vio algo. En el momento del accidente, Briseño viajaba en sentido norte sobre la Collins Avenue. El accidente se reportó el pasado martes 12 de abril a la medianoche. Las autoridades en estos momentos están revisando varios videos de cámaras de seguridad. Por supuesto, las autoridades esperan que cualquier persona que haya sido testigo de ese accidente se comunique de inmediato con las autoridades para tener una descripción del vehículo y, por supuesto, del conductor. Para cualquier tipo de información, usted puede comunicarse anónimamente a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Gina Romero.